Rodolfo Hernández se encuentra hospitalizado desde la tarde de este miércoles 3 de mayo. El ingeniero, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, ingresó al Hospital Internacional de Colombia ubicado en Piedecuesta para realizarse unos chequeos médicos debido a quebrantos de salud. El tiempo consultó con familiares y personas cercanas del excandidato, quienes aseguraron que se encuentra estable y bien de salud. Está como un tarzán, aseguró una de las fuentes. Este medio pudo conocer que Hernández se encuentra hospitalizado y estable. Actualmente le están realizando varios exámenes para descartar cualquier emergencia. El Hospital Internacional de Colombia entregará un comunicado oficial sobre el estado de salud del exalcalde cuando la familia lo autorice. Si quiere conocer esta y otras noticias, lo invitamos a que nos siga en eltiempo.com y en todas nuestras redes sociales.